En la cancha no existió nadie como él y por ello es considerado por muchos como el más grande de todos los tiempos. Pero fuera de las canchas, Diego Armando Maradona ha estado envuelto en un sinnúmero de polémicas, manchando en cierta manera su imagen. Como dijo hace unos meses Juan Sebastián Verón, estar envuelto en tantos pleitos hace que a veces ya no se lo tome en serio. La brujita fue el protagonista de su más reciente enfrentamiento en pleno partido por la paz y muy probablemente no será el último exabrupto que protagonice el pelusa. Unos días antes a su llegada a Roma, Maradona se peleó con Mauro Icardi, goleador del Inter de Milán, a quien tildó de traidor por su relación con Wanda Nara, ex esposa de Maxi López, con quien se casó y está a la espera de su segunda hija. También tuvo mucha repercusión negativa la declaración que dio en junio pasado, cuando dijo que los seleccionados argentinos no debían volver a su país si no ganaban la Copa América Centenario, creando un profundo malestar en el equipo que por entonces dirigía el Tata Martino. Lionel Messi, considerados por muchos como el sucesor del pelusa, también fue víctima de los dardos del otrora 10. Primero dijo que el astro blaugrana no tiene la personalidad para ser el líder del albiceleste y hace unos días, en entrevista con el diario Marca de España, dijo que Messi no es mejor que Cristiano Ronaldo, aunque aclaró que tampoco podría decir que el portugués sea mejor que el rosarino. Eso no es todo. A Marcelo Tinelli, con quien compartió varias veces el escenario en video match o ritmo de la noche, lo criticó por invitar a su hijo. A este Gil le di de comer muchas veces, me carga por televisión, no tiene códigos, declaró el pelusa. Tampoco podemos olvidar cuando insultó al Kun Agüero, ex esposo de su hija Yanina, y sus interminables broncas con Pelé, Pasarela, Riquelme, Coppola, Basile, Blatter, Ramón Díaz, Grondona, Bilardo y José Luis Chilaver. La lista es bastante amplia, ¿no?